¡Ay Dios! ¡Ayúdame a pensar antes de hablar! ¡Dios de ruineros! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Sas! ¡Sas! ¡Y sas! ¡Les debí a varios! ¡Sas! ¡Oigan los ruineritos! ¿Y se acuerdan que el día de ayer les platiqué el chismazo y el pleito? Que se armó entre Pedorrito Sola y el Tripón del Abisoño Y es que como Pedorrito se caga a cada ratito Pues el Tripón del Abisoño se burló ¡Pues adelante Pedorrito Sola! ¡Te tengo un regalo! Con la intención de que te des cuenta que tan amigos como siempre ¡Oigan los ruineros! Y el día de ayer Mónica Garza armó un panchazo en las instalaciones de Televisión Azteca Y es que una persona que iba como parte del equipo de unas famosas almohadas que se anuncian a hacer la sopa Se atrevió a hablarle Y en segundo lugar a pedirle una fotografía Y es que la Garza ha de decir Esta monigota que se acerca a mí no es como yo ¡Pues claro que no! Esa es una señora trabajadora Honesta, decente y sencilla Y tu mamona hiciste que la sacaran del canal Porque te estaba molestando después de tu noticiero En lugar de preocuparte y ocuparte por tu hijita Que arma cada pancho Bueno, no hasta le prohibieron la entrada a la Jusco ¡Sas! Oigan arbuendiritos ¿Y se acuerdan de la polémica encuesta? Donde les pregunté a quién preferirían correr del país A la momia Bozo A Lidia Bruto O a Carla Putini Y que yo les comenté Que únicamente podíamos elegir a una Debido a la respuesta A la petición arbuendera Y a mis relaciones con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Que no sé qué tenga que ver Pero hay que involucrar a la autoridad Me han autorizado que sean dos personas Las que vamos a mandar a la chingada Tú eliges Lidia Bruto Mami Aboso O Carla Putini Hoy las reglas cambian Oigan arbuendiritos Estaba pensando En qué fea es la doble moral Y en los medios de comunicación Bueno, son expertos Imagínate venderte ante el público Como una persona intachable Con la familia perfecta Como el mejor padre El más fiel de los esposos Sales todos los días Juzgando y enjuiciando a los demás Opinando de todo y de todos Pero en las mismas instalaciones de tu empresa Hablan pestes de ti Te mencionan alcohólico Te dicen mujeriego Y aparte que supuestamente tienes un hijo Al que no quieres reconocer Que eso es de eso ¿Verdad, Roberto Ruiz? Lo dije o lo pensé En apoyo a la educación El arruende Se suma a esta nueva estrategia de trabajo Y en esta ocasión Te daremos las clases Ah, ya que andas por aquí Oigan arruenderitos ¿Y se acuerdan de la controvertida Plandilla de maestros Que armé hace algunos días En los envivos de las 5 de la tarde ¿Y qué incluía el matemático Jordi Rosado? Pues se cagó Uno más uno Dos Más uno Tres Más uno Cuatro Y así sucesivamente Valora y aprende Y ya no te cagues Ven, pa' que te limpies Oigan arruenderos Pues se armaron los catorrazos En las instalaciones De Azteca Deportes Gerardo Este vato Conductor y comentarista deportivo Fue visto en las instalaciones De Televisa San Ángel Muy al estilo De Ratona Sarmiento Con contrato vigente Evidentemente En el ajusco ¡Ay, arruenderitos! Pues el vato Lo negó Lo negó Lo negó Lo negó Hasta que se cansó Hasta que su jefe Le mostró las fotografías Que un conocido Le envió Que trabaja En Televisa Pues en este momento Está en la cuerda floja Y están valorando Si se queda o se va El detalle Gerardo Es que en Televisa Y más en el área deportiva Lejos de contratar Todo el tiempo Corren gente Oigan, arruenderitos Pues este es un tema serio Este es un tema triste Y es un tema fuerte Porque nos habla De la situación Que se está viviendo No solamente en México En todo el mundo Entre inseguridad Falta de empleo Malas condiciones Y para acabarla De amolar Esta pandemia Que nos ha arrebatado A muchas personas Y bueno Pues finalmente Por algo dicen Que todos los días En México Por lo menos Dieciocho personas Desafortunadamente Deciden acabar Con su vida Y el día de ayer Por la tarde Hubo un intento El detalle Es que fue En las instalaciones De Televisión Azteca Al parecer Arruenderitos En uno de los baños Gracias a Dios Fue encontrado Por uno de los intendentes Por ahí De las nueve Diez de la noche Es una persona Que trabajaba En producción Del área De entretenimiento Pero bueno Arruenderos Yo creo que es el momento De preocuparnos Ocuparnos Y echarle un ojito A esas personas Que tenemos al lado Y decirles Cuentas conmigo Te quiero un montón Y a darle cañón Oigan Arruenderitos Aquí Analizando La situación Como ven Les late Bárbara de regir Para interpretar Tarzán El problema Es que no le vaya a pasar Como con Rosario Tijeras Que se creyó El personaje Donde y luego Quieran dar De Eliana Eliana Oigan Arruenderos Este chisme Está suculento Delicioso Y hasta chistoso El día de ayer Terminando la transmisión De la porquería De hoy La talentosísima Andrea Escalona Se fue a su camerino Y de repente Se empezaron A oír Gritos La mujer La mujer Estaba intentando Bajar El maletón Loco Con el que anda De una de las repisas Y se cayó El aluente Es que nadie La ayudó Bueno Pasaron Muchos Varios minutos Y es que la mujer Que estaba Pidiendo ayuda Pues la gente De producción Y las personas Que la oyeron No sabían Si estaba Cantando O gritando Pues finalmente La levantaron Aventando Madres Enojada Indignada Porque ella Es la hija De la productora Yo la neta Ni la hubiera Levantado En primera Por sangrona En segunda Por exagerada En tercera Porque ya la chupó El diablo Oigan Arruinderos Pues ahora Si yo me ando Largando Eso si Lo que se promete Se cumple Y yo me comprometí Con pedorrito Sola A mandarle Un regalo Que le ayude A solucionar En algo Su problema Mi buen Pedrito Ahí te va En primer lugar Este paquetote De pañales Valóralo Porque están Retecaros Y en segundo lugar Un funcional Y extraordinario Baño Que te puede Seguir A todos lados Así cuando Tú sientas Que te pica La colita En tu caso No son lombrices Inmediatamente Hazte cargo De la situación Adiós